¿Cuál es la realidad de lo que podemos dar? ¿Cuántas en la selección, no sé, psicológico, físico, de alguna manera o no? Supongo que deben tener todos los jugadores por el hecho de estar tanto tiempo por ahí concentrados. Es una conversación normal, ya estamos acostumbrados, pero no te saca de lo que es el objetivo. Uno está acá y hace el sacrificio porque vale la pena, porque hay un objetivo muy importante para un país. Entonces, creo que sabemos que tenemos que pasar por esto para ver si queremos conseguir algo importante.